Dímelo mani, mira con quien estoy, mira con quien estoy Mañana hay nuevo video, mi nueva pagina Que saco como Cruzqueo, oiste Allá va a salir ese video, aquí en Braven Park ganó En Cruzqueo, oiste, aquí le voy a dejar el link Para que vayan y me sigan Como de rosa No, 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 no No, 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 no Gracias por ver el video.